¿Qué es salud mental? Es la armonía entre nuestros deseos, habilidades y sentimientos frente a las demandas de la vida. En Huracán se cuenta con el laboratorio de psicología. Si necesitas atención en salud mental, conversa con nosotros. Búscanos los días lunes de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana o llámanos al número celular 8843 5717. We invited to visit We at Huracán a Monday from 8 to 9.30 de la mañana o call We to the number 88574317 to have an appointment. Invitamos a estudiantes y a trabajadores de Huracán a visitarnos o a agendar su cita. Y recuerde, es importante desarrollar el hábito de acudir a un profesional de la salud mental para encontrar orientaciones para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.